Bueno, no quería terminar el noticiero sin saber qué pasa en el Ayuntamiento de León después de que dimos a conocer este tema, que además le interesó mucho a otros medios de comunicación sobre el gasto publicitario en medio del debate que se da a nivel nacional, porque en México esto es un tema general. El presidente Enrique Peña Nieto va a gastarse aproximadamente 60 mil millones de pesos superando a todos sus antecesores en pago a medios de comunicación cuando es un presidente con una popularidad bajísima, algo muy similar a lo que pasa en León con Héctor López Santillana, aquí no es tanto dinero, bueno, no es el gobierno federal, pero 100 millones de pesos es mucho dinero para gastarse 21 meses y no lograr ni siquiera impactar con el conocimiento de los programas que maneja el Ayuntamiento de León, que la gente los conozca. Reacciones de todo tipo, algunas estrambóticas como, y ya le voy a dejar a Alfonsín Ávila que nos platique, como la del síndico Luis Ernesto Ayala que dice que la culpa es de nosotros, de los ciudadanos, por no informarnos, por eso no se conocen los programas. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnaldo. Sí, como bien comentas, el día de ayer buscamos algunas reacciones sobre la nota que publicamos sobre el monto de la publicidad que ha gastado la administración de López Santillana durante el 2016 y 2017, que es prácticamente de 109 millones de pesos. Es una cantidad muy onerosa, según reacciones de varios de los regidores. Y pues esta encuesta que dimos a conocer, junto con la publicación de los convenios de publicidad, pues muestra que a pesar de que se haya invertido mucho dinero en la administración, pues no ha impactado en la difusión de los programas. Y al respecto, pues algunos ediles nos... Primero estaban muy sorprendidos por la cantidad. No conocían el dato. No conocían el dato. O sea, ¿qué se dedican? Los señores regidores, ¿qué cuidan? Pues digo, tienen que leer reportajes para saber qué está pasando en el Ayuntamiento de León. Hay una cuenta pública, digo, ellos tienen acceso a la información. También llama la atención eso, ¿no? O sea, hay una cuenta pública que en 2016 se le dio a Comunicación Social alrededor de 61 millones de pesos. Al cuestionadísimo Ignacio Camacho, que varios regidores pedían su cabeza. Me acuerdo de Carlos Medina, me acuerdo incluso, no sé si es Sergio Contreras, pero decían que no estaba funcionando, pero no le fiscalizaban el gasto. Así es. Entonces ya para 2017 se le aprueba un presupuesto de 68 millones. Se le incrementa la partida, bueno, y como todos conocemos a mediados de este año, pues sale Nacho Camacho después de esta serie de observaciones. Me parece muy importante mencionar por qué salió. Ajá, justamente por... Por ejercer censura. Exactamente, sí. Al final del día el tema está muy conectado, porque Ignacio Camacho fue a la poderosa a pedir que Coco Bernal no entrevistara al alcalde usando como arma los convenios de publicidad. Así es. Esos convenios de publicidad millonarios que suman, al final de cuentas, estos van a ser 120 millones cuando termine este año, más de 60 millones por año. que es el debate que se está dando a nivel nacional. La partida publicitaria no se usa para promocionar los programas gubernamentales. Se usa para controlar a los medios de comunicación. Y aquí tenemos un ejemplo flagrante en lo que ocurrió con Ignacio Camacho. Para controlar, para promocionar la imagen del presidente, de la presidenta, del funcionario en turno, del gobierno. Tampoco se logra en este caso. Exactamente, tampoco se logra. Pero el recurso que es público y es para la partida de publicidad no es para promocionar ni a un gobierno como tal, ni a una administración, sino los programas y el tema de la información que se le tiene que dar a los ciudadanos y no tiene que ser con fines de censura, como bien mencionas. Y es un dato muy interesante. Justo dentro de esta relación que obtuvimos de los convenios de publicidad, que es de enero a septiembre de este año, La Poderosa es uno de los medios que tiene menos recursos en relación al impacto que tiene en las radiodifusoras. Sí, es que la encuesta del municipio, que no hemos dicho que es una encuesta que corre de nada y pagada por el municipio, resulta que La Poderosa es una de las acciones más escuchadas por encima de otras que reciben más dinero. Pero bueno, igual pasa con los periódicos, ¿no? Así es. O sea, los periódicos se demuestran que prácticamente un lector, un leones, lee a veces tres veces a la semana. Algún diario. Algún diario, ¿no? A veces al día. Al día, exactamente, que es este periódico que tiene un formato más... Un tabloide. Tabloide, exactamente. El estilo tabloide, ¿no? Nota roja y bueno, ya sabemos. Y bueno, lo que llama la atención son las reacciones de los regidores y de los miembros del ayuntamiento. Prácticamente. Porque ya prácticamente falta un año para que cierre la administración, pero justo esto habla de la mala comunicación que se ha tenido en torno a la administración, donde al principio, antes de la salida de Nacho Camacho, pues los ediles cuestionaban muchísimo las estrategias. Bueno, y si fue Nacho Camacho, ¿ya no las cuestionaron? Porque nunca tuvieron respuesta. O sea, en el caso de, por ejemplo, uno de los que entrevistamos ayer, que fue Carlos Medina, dice, yo he hecho muchos señalamientos sobre esto y respecto a las estrategias de difusión, que no tiene que ver necesariamente con comprar espacios a través de convenios de publicidad, sino buscar medidas alternativas para ver la difusión. Y él sí menciona muchísimo que dejó de hablar de las estrategias de comunicación porque... Nadie le hace caso. Nadie le hace caso y tampoco es que se las compartan, ¿no? O sea, no es que se las compartan a todos los miembros del ayuntamiento ni a todos los directores. Si los regidores no tienen acceso a la información, imagínense a los ciudadanos, que estamos más lejos del asunto. Vamos a ver lo que dice Carlos Medina ayer en esta reacción que logró Alfonso Inábil. Sí me llama la atención, pues, de que estemos gastando tanto y que no haya servido o no está sirviendo para que la población conozca y tenga la información del trabajo y los programas que está impulsando la actual administración municipal. Bueno, no tengo el análisis hecho a ese detalle. Lo que sí creo es que es mucho dinero para tener la respuesta de la población de esa forma. Entonces, quiere decir que la estrategia de comunicación está fallando. Y más allá de conocerla a detalle, la estrategia de comunicación, pues, fue algo que se señaló, se criticó en un principio de la administración, se hizo un relevo que tardó muchos meses con un encargado de despacho. Y yo creo que son áreas que la propia presidencia municipal y la parte ejecutiva, pues, del ayuntamiento, pues, tendría que ver a este respecto y dar una respuesta sobre esto. Pero yo creo que la estrategia de comunicación, pues, no ha sido la más efectiva que podríamos haber tenido. Bueno, y no lo más lo dice Carlos Medina, lo dice. Me llama la atención que la encuesta no haya medido la popularidad del alcalde y seguramente lo hizo y esa parte no la escamotearon. Podría ser, sí, lo que coinciden tanto regidores de oposición como del PAN, incluso en algún momento el dirigente municipal del PAN también criticó la estrategia de comunicación de cara al primer informe del alcalde, es que sí, a un año de que va a acabar la administración, no se ha podido concretar esta transversalidad de comunicar lo que hacen. Déjame recordar algo, ahorita me estoy acordando que incluso el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, dijo alguna vez que la culpa de la baja popularidad y de los problemas de la administración de López Santillana era de Ignacio Camacho. Resulta que Ignacio Camacho se fue y los problemas siguen, entonces no hay tal, ¿no? Hay algo más de fondo, porque además, de hecho, se ha seguido el mismo modelo que tenía Ignacio Camacho. Es más, hay quienes pensamos que de alguna manera sigue asesorando a Héctor López Santillana, ya por la libre o quién sabe con qué tipo de arreglo. Pero tienes estas otras opiniones, las escuchamos. Sí, y una opinión muy similar en donde el regidor Salvador Ramírez Argote comenta que sí, definitivamente se tiene que regular esta partida y que se tiene que poner puntual atención, sobre todo para el ejercicio del siguiente año. Y bueno, sí comenta que no ha sido la mejor estrategia y podemos escucharlo para ampliar la información. Daniel Salgote, que funciona en la administración de Bárbara Oteo, quizás en aquella época no hubiera querido regularla, pero hoy sí quiere regularla. Vamos a escucharla. Hace una crítica interesante respecto a la publicidad oficial y también reconociendo que hay una falla en la publicidad oficial del municipio, Estado y la federación. O sea, sí se tiene que regular. A ver. Creo que sí es muy grande la cantidad de dinero que se ha erogado en los últimos años y yo creo que va a ser necesario que para este mes de diciembre, en el que se apruebe en el ayuntamiento el presupuesto de egresos del próximo año, le pongamos lupa al tema de los gastos en publicidad. Creo que ya es tiempo, ya es momento de que nos metamos con mayor efectividad a este tema, de manera que los recursos se erogen de una manera más eficiente y con mayor economía. Bueno, ya van tarde, ya van tarde, porque tendrían que estar revisando todo partida por partida. Pero bueno, además, ojalá empiecen. Y bueno, el tema de la publicidad no es un tema menor, porque a veces parecería que es menor, pero haciendo un análisis global de los dos años, bueno, al menos de lo que se tiene cuantificado, de lo que se ha gastado en este rubro son 109 millones de pesos que prácticamente equivalen a lo que el sector transportista y la dirección de movilidad van a invertir para poner cámaras de seguridad en los paraderos del CID, ¿no? Entonces es un... Por donde me diga 100 millones de pesos es un dinero. Es muchísimo dinero que no... Para León o para lo que sea. Que no se ve reflejado en... Pero te iba a decir, menos menor lo hace la sentencia de la Corte de la semana pasada, por el efecto perverso que la Corte respalda, lo que muchos hemos venido pensando, que tiene la publicidad oficial. O sea, ya vimos que no sirve para que la población conozca los programas oficiales. O sea, es clarísimo que ni a nivel federal ni a nivel municipal ese dinero sirve para que un ciudadano sepa cómo funciona el programa este donde te puedes quejar directamente ahí con... Que es vía directa, sí. Vía directa, sí. O cómo realizar algún trámite. O las obras para saber cuándo va a terminar la obra de tu calle, que estás desesperado, como en Mariano Escobedo porque no termina, etc. No sirve para eso. El efecto perverso que se le quiere aplicar, de que sirva para fortalecer la imagen del alcalde que quiere reelegirse, etc. O terminar bien su mandato, o en otras épocas darle el salto a otro puesto, en este caso tampoco ha servido. Así es. Y tampoco le ha servido a Peña Nieto, por supuesto. Pero el tercer efecto es el que sí funciona. Controlar a los medios, amordazarlos, censurarlos. El nivel de crítica que podría estar recibiendo Héctor López Santillana y su pésima administración sería de otro tamaño si los medios no estuvieran controlados por el tema publicitario. Entonces, eso es para lo que sí funciona. Y entonces nos quita el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, a la riqueza de una expresión plural. Es por lo que no es un tema absolutamente menor. Una crítica que puede salir en algún periódico, un ciudadano que se quiera quejar, el hecho de que esté funcionando mal la seguridad pública, pues no aparece porque el director de comunicación social tiene el arma para decirle a un director de medio de comunicación, pues si me pegas te voy a quitar la publicidad. Entonces, es un tema muy mayor. Se está discutiendo hoy a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Hoy la ONU hizo un pronunciamiento pidiendo al Congreso de la Unión que acate el mandato de la Corte legislando. Reglas claras para el uso de la publicidad oficial y evitar la discrecionalidad. Por eso resulta interesante este debate. Pero si te parece, escuchamos para cerrar la joya de la corona, la cereza del pastel, que es Luis Ernesto Ayala. Sí, que también lo cuestionamos al respecto, dado que es el presidente de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Contraloría, sobre este tema que es muy importante, sobre la asignación presupuestal para la publicidad y sobre este incremento que ha tenido esta partida y la no popularidad del alcalde y del propio gobierno al que él representa. Del que forma parte. Es también su popularidad. Y que también él, pues hay que recordar que forma parte de esta plantilla de reelección que busca la reelección al lado de López Santillana. Vamos a ver qué dice el exalcalde y síndico Luis Ernesto Ayala. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, sí tenemos el interés de conocer qué es lo que hace nuestra autoridad, pues no nada más la prensa escrita o la electrónica, hoy los medios de comunicación se han ampliado a las redes sociales. Hoy el municipio ha implementado algunos programas donde informan de manera detallada hasta el avance de las obras. Yo no comparto el que haya fallado la estrategia de comunicación. Yo creo que finalmente la pregunta es, ¿está interesada la ciudadanía en informarse? Es una pregunta. ¿Es así? Pues hay todos los medios posibles y necesarios para que se informe. Yo creo que ha sido suficiente el recurso que se ha empleado en la comunicación. Sin embargo, pues yo creo que en el sentido, pues hay todos los elementos para que la ciudadanía se informe. El argumento, si se le puede llamar así a este galimatías que dice Luis Ernesto Ayala, es el viejo argumento de la culpa es de los tlaxcaltecas, que siempre ha servido de pretexto. En México, a los ciudadanos tenemos la culpa. El gobierno se puede gastar millonadas en tratar de tener a los periódicos tranquilos para que no lo critiquen, pero si los programas se desconocen es porque el ciudadano no se interesa. Pues tan sencillo como entonces no gastarse esos 100 millones de pesos, poner una página web que se informe el que se interese y el que no, no, y destinar ese dinero a otra cosa. Así es. Refuerza el argumento, Luis Ernesto refuerza el argumento. Así es. Ese dinero es para el control de los medios. Efectivamente. Alfoncina, lograste entrevistar el día de hoy al director de comunicación social del gobierno, directamente responsable de este desastre, que se llama Emanuel, acuérdame su apellido. Emanuel Moreno, el día de hoy nos regaló una entrevista y nos comenta algunos detalles de cómo él recibe esta dirección, dado que él primero fue encargado de despacho tras la salida de Nacho Camacho, tras el escándalo de Coco Bernal, y nos comenta cómo utilizó o cómo ha tenido que resolver de alguna forma... La culpa es de Nacho Camacho. Resolver algunas, algunos, nos comentó en esta entrevista que van a ver la mañana, pero que va a salir publicada en el portal, que un poco sí tuvieron que... Que sí hay áreas de oportunidad que él detectó y que pues están como reestructurando, ¿no? Un poco de esto es como... Incluso comenta que él llegó y pidió que se hiciera esta encuesta para saber de dónde partía, ¿no? Y bueno, es un poco de lo que nos comenta. Realmente, digo, es algo a lo que tenemos derecho, pero también yo tengo que reconocer que la apertura para dar a conocer la encuesta, porque en el gobierno de Bárbara Botello no conocemos las encuestas, que sea bárbara. Es más, no las fueron a quemar allá a un predio después algún día. No, pues las reservaron. Hay que recordar que el exdirector de Comunicación Social, Manuel Mora, las reservó, y en el caso de Nacho Camacho también reservó las primeras encuestas y ya hicimos nuevamente una solicitud y bueno, no se reservaron en el caso de esta empresa de Verticom, pero sí, generalmente son mecanismos que son reservados a la opinión pública, a los ciudadanos. No, son de que se pagan con dinero público. Ajá, exactamente. Bueno, Alfonsina, gracias. Mañana tendremos la entrevista con Manuel Moreno en el portal también y aquí veremos un extracto de lo que le platicó a Alfonsina Avila. Es el funcionario que debe hacerse responsable de este gasto de 100 millones de pesos superior al de muchas otras áreas del municipio. No sé qué otra área tenga más de 100 millones. Obra pública quizás, pero no muchas. Pues sí, pues son datos que vamos a revisar también. Muy bien, gracias Alfonsina Avila.